Con alegría es como niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad disfrutaron de las séptimas parolimpiadas de la Universidad Católica del Maule, actividad organizada por la agrupación Movimiento, integrada principalmente por estudiantes de la Escuela de Kinesiología de la UCM. Es fundamental porque, por ejemplo, tenemos un sistema que los niños de primero son los que apadrinan a un competidor, entonces también nos permite interiorizarnos en si en realidad nos gusta la carrera, si en realidad podemos ser inclusivos realmente o no, porque todas estas son actividades adaptadas para ellos, para deportistas como ellos. En esta ocasión participaron más de 40 niños y jóvenes con discapacidad. Durante la jornada los jóvenes reforzaron su autoestima y por sobre todo sus capacidades para realizar deporte, contribuyendo a poner en valor aspectos como el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo. Fomentamos el deporte adaptado y lo hacemos de manera inclusiva porque también vienen personas sin discapacidad para que los jóvenes de la Teletón puedan demostrar su habilidad de deportiva y pasar una tarde y un día agradable aquí en la naturaleza, en la Universidad Católica del Maule. Y también siempre lo hacemos en esta fecha como factor de motivación para que la gente apoye a la Teletón este año 2018, el regalo de todos. Fueron los protagonistas de diversas actividades durante toda la jornada, disfrutando al máximo de compartir con otros niños y jóvenes. Creo que es una instancia en la cual uno puede demostrar que no existen los límites y demostrar que si logramos alcanzar la verdadera inclusión en este país, ni siquiera vamos a tener que hablar de inclusión, sino que comencemos a hablar de igualdad, que es lo importante. Una bonita jornada que demuestra que las personas con discapacidad igual podemos hacer cosas. Así que darle las gracias a todos los que hicieron posible esto porque nos ayuda a salir de la rutina un poco, igual que bastante cuesta en estos momentos. De esta manera es como comienzan a abrirse espacios para alcanzar la inclusión, en la que las diferencias no sean una barrera.